Muy buenas, muy buenas tardes. Ahora sí, estamos aquí con Aleix de NoCharge que nos va a explicar hoy algo que, por cierto, recuerdo que en sus web tenéis informes cada 2x3 continuamente para poder aprender, pero claro, qué mejor que de la mano del coco, del que lo hace, del que sabe lo que hay, ¿no? Pero cómo detectar techos de mercado, no solamente el techo total, sino techos puntuales que en un momento dado también nos pueden ayudar, pero sobre todo vamos a ir a ese techo de mercado, a ese techo de ciclo, que todos decimos, joder, estamos arrancando, sí, sí, pero ¿cuándo llegará? ¿En qué precio será? ¿En qué fecha será? Bueno, pues nada mejor que leer lo que nos dice la blockchain para decir, oye, estamos aquí, aquí o aquí, en base a la cantidad de datos que hay y, bueno, pues a una forma de hacer las cosas muy especial, que es lo que nos da paso y camino y confianza a decir, esto sí funciona, esto es lo que necesito, esta herramienta tengo que tenerla, ¿con quién? Con el resto de las que tengo, pero esta es la única que no me va a mentir, eso seguro. Así que bueno, Aleix, campeón. Hola, ¿qué tal que no? Por aquí estamos otra vez, a contar lo que nos está diciendo la blockchain y nada, en este último informe nos hemos querido enfocar a lo que comentabas, de ver pues en qué momento estaremos detectando los techos de mercado, qué métricas nos van a servir y nada, hoy lo veremos todo, lo vamos a desmenuzar y vamos a ver qué métricas pues son, aunque hay 50.000, no da para un informe, da para 20 informes, pero bueno, poco a poco iremos mirando más métricas y haciendo el seguimiento de todas ellas. Dar bien la cebolla, porque sí que hay algunas que son más adecuadas para una temporalidad, para otra o para cada momento de mercado hay que saber cuál aplicar. Sí, exacto. Y bueno, ya hace poco estuvimos viendo cómo detectar más a corto plazo, cómo podemos hacer algunos trades con estas métricas, hoy también veremos una que es diferente, también nos enfocaremos en esos usuarios de una semana o un mes, que son un poco los movimientos. Entonces, y nada, si me das permiso para compartir pantalla, vamos a... Sí, yo te doy permiso para lo que necesites, dale caña, maestro. Venga, pues vamos a compartir pantalla. Pues nada, no podíamos empezar de otra manera que viendo el Signals Index, que bueno, es para el que lo vea de nuevo o esté aquí por primera vez, creo que habrán pocos, pero bueno, porque tienes una buena comunidad y te apoyan bastante. Sí, yo es una de las cosas que más estoy a tope. Mi comunidad son geniales, son a leche y los tienen bien puestos, ¿eh? Sí, pero bueno, si hay alguno nuevo por ahí que le cae el vídeo, pues nada, que sepa que hemos creado en el chat unos indicadores que están basados en buscar las ganancias, las pérdidas y esa rentabilidad alta dentro del mercado, pues para ver los suelos de mercado buscaremos pérdidas muy grandes o rentabilidades muy pequeñitas y para buscar los techos, que es lo que veremos hoy, pues estaremos buscando estas rentabilidades y ganancias grandes en el mercado. Bueno, lo que hemos pretendido con todo lo que hay dentro de Signals es facilitarle la vida a los usuarios que entran en el análisis on-chain y se ponen en el estudio, ven 650 métricas y se asustan y dicen, ¿por dónde empiezo aquí? ¿Vale? Y es un poco el problema que hay en el análisis on-chain, que mucha gente entra y se vuelve un poco loca. Y dice, ¿por qué métrica empiezo? ¿Qué es lo que tengo que mirar? Y bueno, con esto lo que pretendemos es que puedas entrar en el análisis on-chain y seguir, pues aquí hay nueve métricas, incluso tienen un índice que compone todo el resto de métricas y facilitar esa entrada al análisis on-chain para que no te asustes. Yo la verdad es que había visto software, pero claro, todos en inglés, muy empalagosos, y la verdad es que, primero, el tenerlo en español, maravilloso. Segundo, tener estas primeras métricas de esta manera, ostras, es que el resto es tan abrumador, son tantas métricas que no sabes ni siquiera en qué apartado puede estar la que estás buscando, que viste un día que alguien te enseñó que dijo que eso era cojonudo. Entonces, claro, hasta que vas cogiéndola, yo a medida que voy avanzando con vosotros, pues bueno, me voy poniendo en favoritos, tengo mis notas, yo soy de PDA, de apunta de papel, ¿no? De toda la vida. Y voy viendo, pues, cada métrica, cómo aplicarla tal, y la verdad es que la apoya. Sí, sí, es un poco lo que, en base también ya a los clientes que teníamos, que nos comentaba, o bueno, les íbamos preguntando qué tal, te aclaras, o te has asustado de un buen inicio, y bueno, pues es un poco lo que nos comentaba, que hay demasiadas métricas, y bueno, al final también lo que queremos es ofrecer el máximo posible para el que ya tenga conocimientos que pueda mirar también más métricas, pero sí que el que empieza dice, ¡Uy, aquí tenéis demasiada cosa y no sé dónde destacar cada indicador! Sí, pero bueno, al final puedes ir evolucionando poco a poco, y al final las vas a entender todas, sin ningún problema, porque la verdad es que, claro, Topagé también tenemos buenos maestros que nos va a ir diciendo las cosas como son. Sí, bueno, lo intentamos, y ya con todo lo que también ya hemos comentado, de la formación, que hay muchos de tu canal que ya la han realizado, pues también queremos ya ampliar, no simplemente que vengas a Signals y miréis, sino que ya puedas ir al estudio, mires otras métricas, y ya tengas un poquitín más de apoyo que no sea Signals. Y al final esto es bastante experimental, sí que ha funcionado bien históricamente, pero si tenemos un apoyo con métricas que encontramos en el estudio, hoy veremos unas cuantas, pues siempre irá bien tener ese refuerzo y quizás clavar un poquito más el techo. Sí, no, está bastante bien, además, seguramente muchos alumnos irán viendo cositas y dirán, pues mira, esto me lo apunto, esto me lo apunto, esto me lo apunto, y ir avanzando. Exacto. Pues bueno, para... No creo que tengamos que hablar mucho de dónde detectar los techos, porque se ve bastante claro, o sea, hay un nivel aquí a partir de 85, 90, y ya vemos que estamos llegando a un momento bastante sobrecalentado, que el mercado está bastante sobrecalentado. Entonces, pues básicamente lo que haremos es, en los momentos por debajo de 25, 20, es donde acumularemos, que eso ya lo hemos pasado, pero como mínimo vemos que nos queda un recorrido al alza, pues bastante grande aún. Estamos en el nivel de 50 ahora mismo, y bueno, pues hasta llegar a 90, pues nos queda un ratito. Entonces, pues el Signals aún nos marca que el bullrun, o el siguiente bullrun que tendremos, pues está bastante lejos. Porque le queda, le queda. Sí, y bueno, es una buena señal. O sea, para todo el que quiera entrar en Bitcoin, pues ahora hay que hacer un poco de cirugía o ser un poco maestro para detectar ese punto donde puedo ir haciendo entradas, pero como mínimo sé que me queda bastante recorrido al alza para sacarle un buen beneficio al Bitcoin. Y pues tendremos esta herramienta para ver el punto donde, oye, cuidado que aquí ya tengo que empezar a sacar. No, ya... Todavía estamos en la mitad inferior del arranque. Sí, exacto. Sí, vi que también estuviste mirando con el Signals Index, que podemos ver un poco cuándo... Las resistencias que podamos tener en un momento dado, cuando pasamos ciertos niveles, venga, pum, podemos ir arriba. O sea, zonas que se han testeado, ostras, pues mira, ahí tienes una. Sí, más o menos lo que sería esta zona de aquí, pues es un punto de cambio, de decir, oye, que aquí ya estamos inmersos en un movimiento alcista bastante fuerte. Pues justo estamos en este punto, que si realmente conseguimos ir por encima de 50 y vamos fuerte con ese movimiento, a no ser que tengamos, como pasó en 2019, que en este momento de aquí, pues sí que tuvimos vino todo lo del COVID y una reacumulación, ¿vale? Sí que no llegó justo al punto de 90, pero bueno, estas zonas luego, de por aquí abajo, pues fueron muy buenas para volver... Fueron muy buenas. A reacumular, porque esas zonas más o menos son 6.000, 4.000, ¿vale? Y si estás pensando en que puedes llegar a vender en la zona de arriba, que, bueno, pues aquí marco la primera entrada sobre los 40.000 y luego en 50 y pico mil te estabas diciendo, oye, cuidado que aquí ya hemos llegado a un movimiento bastante extendido, ¿vale? Pues nada, el Signals Index un poco lo que pretendemos es eso, facilitarle la vida a la gente con pocas métricas y que dan muy buenas señales. Bien, esa es una de las ideas, sobre todo la simplicidad, porque hay mucha gente que quiere aprender a Nation Chain para estar seguro de las entradas a largo plazo y no ser holder, es decir, nada en contra de los holders, pero vamos, que sí que quieren aprovechar los ciclos de mercado, pues igual que la gente aprovecha el ciclo del oro, igual que aprovecha los ciclos económicos para entrar y salir de ciertos sectores, pues aquí exactamente igual, si podemos aprovechar el ciclo de Bitcoin con una métrica en condiciones para saber cuándo comprarlo, cuándo venderlo, no digo que vendas la totalidad, pero bueno, por lo menos que no sufras tanto que eso dejo el de ando con cojones, muchas veces es... Sí, exacto, bueno, un poco lo que pretendemos en la formación, si por ejemplo miramos cómo analizaríamos, porque se habla en la formación de hacer DCA, pero bien hecho, es decir, si nosotros, o vamos a ponerlo más en el último ciclo, si nosotros o alguien escucha Bitcoin como le habrá pasado, me imagino, a más de uno que dice, bueno, ahora he escuchado Bitcoin en las noticias y que normalmente lo ponen en estos puntos, será cuando saldrá otra vez en las noticias, ¿vale? Pues, a no ser que estemos mirando un canal ya más especializado en noticias financieras, ¿vale? Que aún así nos la meten doblar. Sí, pero normalmente cuando salga en Antena 3 o algún canal, pues... Bitcoin bate nuevos récords, adiós, nos vamos a la mierda. Estaremos en estos puntos, ¿vale? Entonces, si empezamos a hacer DCA en esta parte de aquí, pues nos tenemos que comer un buen trozo de bajada haciendo el DCA. Que sí, que seguramente tu precio medio pueda estar en este punto, pero ¿cuánto tiempo has estado haciendo el DCA para ponerte en equilibrio? Es lo que yo digo, es el sufrimiento evitable. Sí. Entonces, nosotros recomendamos, pues, en la formación tratamos de identificar estos puntos bajos del ciclo, ¿vale? Sacar un buen precio promedio, pero muy abajo. Y entonces, en este movimiento alcista, pues sí que aprovechar tanto los retrocesos, como, pues hay gente que puede decir, pues yo cada mes, como ya sé, o sea, ya he hecho, he detectado esta zona de acumulación, pues voy a empezar a hacer el DCA, ¿vale? Y aprovechar, pues, todo este movimiento que podría ser alcista, ¿vale? Y aquí decir, vale, he detectado el techo, aparte de salirme, dejo de hacer el DCA hasta que vuelva otra vez a detectar ese momento bajo de donde puedo empezar otra vez el DCA, ¿vale? Es lo que pretendemos un poco, de no simplemente decir, hago DCA siempre, ¿vale? Que es lo que hace mucha gente con Bitcoin. Tradings de largo plazo, de muy largo plazo, ya está, ¿no? Es que no... Claro, porque... Hay gente que me queda de miedo decir, estoy haciendo trading, pero es que es la realidad, trading, comprometas trading, punto. Sí, sí, lo que pretendemos es un poco evitar hacer el DCA donde no toca, porque puedes guardar toda esa liquidez para el momento de acumulación, hacer, pues, dos, tres entradas, incluso lo desglosamos en cuatro entradas muy buenas a muy buenos precios. Entonces, es donde toda esa liquidez que has acumulado durante toda la bajada de Bitcoin, tú la vas a introducir, la vas a introducir con cuatro compras muy buenas y luego sigues haciendo el DCA con lo que vas ahorrando mensualmente. Lo que yo creo, de todas formas, es que la gente, como hasta hace muy poco, no tenía una herramienta de este tipo para poder decidir, oye, voy a entrar aquí, 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 o más o menos en estas métricas, claro, están como un pollo, un poco, un poco, un pollo sin cabeza, o a lo que le dice el youtuber de turno, o a lo que más o menos intentan adivinar por noticias o por lo que ven en el mercado. Ahora sí tienes esa herramienta. Sí, y si, por ejemplo, lo que yo también voy siguiendo en tu canal y veo de otra gente, o sea, al final, esto es muy buen complemento a otro tipo de análisis, porque si miramos, bueno, pues yo voy a entrar, cuando tengamos una línea de tendencia rota, ¿vale? Pues si miramos las métricas y aquí ya vamos a poner alguna de ellas, ¿vale? Si miramos, decimos, vale, es que aquí ya me estaba marcando la métrica que podía ser un buen momento de entrada. Si miramos y lo comparamos con lo que estamos viendo en el análisis técnico, como dices o mencionas tú en tus vídeos, oye, mira, esta línea de tendencia, aquí puede ser que se haya terminado el ciclo, ¿vale? Y la voy a meter con una de estas y mira qué triángulo me está marcando aquí y vamos a mirar al análisis on-chain y decimos, es que aquí me está marcando toda esta zona y aquí me hace la rotura de esta línea de tendencia. Me lo están confirmando las métricas, me lo está confirmando lo que decíamos en Signals, me lo está confirmando un gráfico chartista o lo que haga cada uno, o el perfil de volumen o... O sea, esto es un complemento. Yo siempre me baso más en lo que veo en el on-chain y luego pues voy a ver, siempre tengo líneas de tendencia y todo esto, pero al final, siempre un poco para detectar estos suelos o estos techos, ¿vale? Sí que me cojo una referencia de este tipo de métricas. A mí me ha venido muy bien porque, digamos, aparte de tener un indicador muy muy fiable, en un porcentaje mucho más alto, yo digo que si un indicador normal te da un 10%, este te da un 25%, por lo menos, ¿vale? Esa parte de... Tengo la duda... Aquí no la tengo, fíjate. Aquí no la tengo. Porque es tan claro, es tan simple, a la vez tan complicado, porque, claro, evidentemente, para hacer esto no os podéis imaginar la que lleva, la que conlleva. No me lo imagino yo, pero, o sea, es tremendo. Entonces, claro, muchas veces la duda que muchas veces puedes tener la eliminas. Eso te da cierta seguridad a la hora de decir este es el momento. Y el ver esos techitos de mercado, esas posibilidades en las que puede haber una vuelta, más claro aquí, que este no te engaña, este no te engaña, porque sí que es cierto que podemos ver muchos puntitos brillantes o la autocomplacencia me la he quitado de encima. Porque muchas veces, cuando hacemos análisis chartista o análisis técnico, vamos a la autocomplacencia. No, esto es de aquí a aquí. Sin embargo, con esta herramienta, eso lo eliminas. Ese error, ese fallo que podemos tener todos en un momento dado, lo eliminas completamente. Sí, un poco lo que yo le veo de virtud al análisis en Chain, por ejemplo, a comparación de, o lo que no puedes detectar quizás tanto en un gráfico simplemente de precio, es cuando vas al momento del price discover. Es decir, cuando, y más en Bitcoin, que cada ciclo, pues supera el anterior. Entonces dices, ¿dónde se va a parar esto? ¿Vale? ¿Hasta dónde va a llegar? Y claro, ahí no tienes ni soportes, ni resistencias. Sí que puedes tener líneas de tendencia, pero no tienes tanta referencia más que decir, pues mira, voy a estar mirando las velas y voy a ver que me están marcando las velas. Si veo una vela de rechazo o llega una línea de tendencia, pero ¿y si no llega? Pues solo tengo las velas. Bueno, ¿y si no veo una vela clara? Pues aquí es donde creo que el análisis en Chain, pues sí que tiene referencias históricas de, bueno, con algunos indicadores. Sí que, por ejemplo, si miramos el MVR, ya lo hemos comentado algunas veces, sí que, pues históricamente, el problema que hemos tenido o un poco lo que nos ha pasado es que en muchas de las métricas pues hemos tenido máximos que han sido descendentes. ¿Vale? Para que nos gustó un poco más. ¿Vale? Pero, pues no tengo una referencia horizontal para mirar. Para mirar. Pero bueno, sí que tengo muchas de las métricas que aunque tengamos mínimos descendentes, la lógica es lo que un poco podemos usar dentro de la métrica. ¿Vale? Aquí, hostia, me ha fallado esto. Pero, tengo, tengo otra cosa que puedo estar mirando. Como pasó, por ejemplo, el último ciclo. Si vamos a mirar el último ciclo y históricamente también ha pasado. ¿Vale? Pero si yo digo, voy a estar mirando si realmente, porque esto tiene que ir a consonancia. Aquí lo que miramos es si la ganancia que hay en el mercado, que nos lo da el MVRV, va en consonancia con lo que está marcando el precio. ¿Vale? Lo haremos un poquito rápido porque ya hay vídeos donde hablamos sobre ello. Pero aquí sí vemos movimiento alcista. Pues el precio, ¿qué nos hará? Movimiento alcista. ¿Vale? Movimiento bajista. Pues el precio tiene que seguir lo mismo. Movimiento bajista. Incluso aquí en el COVID vemos este y vemos luego este movimiento bajista. ¿Vale? La métrica exactamente lo mismo. ¿Vale? Y nos va siguiendo pues estos movimientos que realmente hace el precio. Pero hay un momento que aquí aumentamos. ¿Vale? Y esta métrica nos empieza a decir ojo que no está haciendo lo que tiene que hacer. Y aquí es donde aunque no tengamos un nivel horizontal que haya cumplido cada ciclo porque el precio de Bitcoin al principio porcentualmente ha subido mucho y cada vez pues va disminuyendo un poco porque si no estaríamos en 500.000 ya. Si siguiéramos el ritmo de los primeros años. Tampoco le íbamos a poner pegas. Ya, ya, no. Si llegamos ahí que algún día llegaremos no estará mal. Pero ya vemos esta divergencia. O sea, al final aquí nos indica las ganancias que hay en el mercado en esta métrica. Si el precio sube las ganancias deberían subir. O se están tomando beneficios ¿Vale? Que es lo que pasa en este caso o debería subir en la misma proporción. ¿Vale? Si miramos lo que está pasando este ciclo es que los movimientos son clavados. O sea, sube ¿Vale? Cada momento ¿Vale? Subimos ¿Vale? Y bajamos. Y aquí exactamente hacemos lo mismo. ¿Vale? Subimos bajamos subimos bajamos en el momento en que esto no está en consonancia en lo que pasa en el mercado. Es decir veamos este tipo de divergencias como pasa en los finales de ciclo pues es cuando estaremos atentos y diremos oye cuidado que aquí se están tomando porque nos lo indica nos están indicando las métricas. ¿Vale? Aquí quizás no se nota tanto ¿Vale? Porque no están quizás pronunciado el pico no se vea grande pero vemos esa divergencia oye en ese pico de ahí se ha tomado una rentabilidad muy grande. ¿Vale? Pues son los los avisos que tendremos con esta métrica ¿Vale? Creo que ya no le damos más vueltas porque ya lo hemos visto aparte esta métrica está en nuestra formación y le metemos bastante bastante caña es una de las que más caña le metemos entonces pues si no os apuntáis a a la formación que hablaremos sobre ella mucho. ¿Vale? Luego tenemos el de largo plazo ¿Vale? Que esta también la vemos dentro de la formación pero bueno aquí es un poco también lo mismo es detectar cuando los usuarios de largo plazo pues están tomando estos beneficios tan graciosos. Sí que en los primeros años pues fue más o menos esta zona ¿Vale? Ya al último ciclo la rentabilidad no fue tan grande entonces para este ciclo estaríamos ya vigilando estos niveles de 8-10 y ver cómo nos comportamos ahí con otro tipo de métricas ¿Vale? Ver si encontramos estas divergencias ¿Vale? Entonces pues bueno algo que sí que también dentro de muchas métricas pues nos indica es esta divergencia de aquí ¿Vale? tan grande es decir que no se saliese en este punto de aquí tenía que hacerlo en este sí o sí ¿Vale? Porque la divergencia era muy grande ¿Vale? El mercado en RSI también además estaba era algo que un poco un poco cantado descarado pero no pero en así no ¿Qué haces loco? ¿Por qué? ¿Por qué te pasas al oro? me decían a mí y dijo la verdad es tú ¿A qué te va a caer? Ya ves tú la castaña del 80% que te va a tocar Bueno así pues Sí que también es verdad que en el análisis on-chain pues se decía no las métricas se han calmado mucho y claro estamos yendo a retestear niveles pero normalmente Bitcoin cuando cuando se toma el beneficio grande sí que en este caso pues tuvimos un doble impulso ¿Vale? Que en los otros eran más movimientos parabólicos y me voy para abajo ¿Vale? Bueno aquí también tuvimos un posterior impulso ¿Vale? y otro y así que el retroceso grande ¿Vale? Pues lo podemos asemejar un poco a lo que realmente pasó aquí ¿Vale? Tuvimos un impulso fuerte tuvimos este retroceso el aumento no fue tan grande como si fue en 2013 pero bueno era una señal de que pues toda esta zona de aquí era una distribución muy grande de los usuarios lo pongamos como lo pongamos no es lo mismo comprar a mil que comprar a 69 mil Sí Es verdad es verdad Bueno pues pasamos a la a la siguiente métrica que que tenemos bastantes que ver una esta también es una métrica bastante antigua y muy usada dentro de dentro de lo que es el análisis on chain es el OPR ¿Vale? Aquí medimos pues los beneficios que se están tomando ¿Vale? por encima de uno se da beneficios por debajo de uno es que se está vendiendo en pérdidas ¿Vale? Aquí lo que a mí me gusta es aplicarle medias ¿Vale? Porque ya vemos que hay mucho ruido Sí que se pueden detectar un poco los puntos digamos que que hay un ciclo alcista y un ciclo bajista ¿Vale? Porque si lo marcamos un poco rápido pues vemos que durante esta parte o estas partes pues estamos en ciclos o en movimientos más bajistas ¿Vale? También lo podemos ver durante todo este mercado que nos manteníamos por debajo del uno pero yo normalmente le aplico medias porque si no no se ve tan tan claro ¿Vale? Es decir le ponemos Hay que suavizarlo un poco todo Sí le ponemos una de 30 y mira lo rápido que podemos detectar pues cuando hay estas tendencias más bajistas ¿Vale? Que normalmente estamos por debajo de uno ¿Vale? Y cuando estamos en mercados ya más alcistas ¿Vale? Que también pues se puede ver bastante claro que hay movimientos más más relevantes o nos mantenemos por encima de uno con más solvencia ¿Vale? Pues esto es un poco lo que hacemos al suavizar y aquí también lo que estaremos buscando son niveles relevantes ¿Vale? Niveles oye a partir de 1,02 tenemos que tener cuidado porque se están tomando beneficios muy muy grandes entonces pues estos puntos los tenemos que estar vigilando y además gratis y en gran cantidad Sí exacto entonces pues igual que por abajo tenemos los puntos de abajo que dices oye es que cuando hay muchas pérdidas ¿Vale? Pues son momentos buenos para acumular y si miramos las zonas ¡Hostia! Es que está aquí clavado ¡Hostia! Otra vez está aquí clavado ¿Vale? Pues lo mismo con los techos si 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 miramos los puntos donde donde se han tomado estos beneficios decimos ¡Hostia! Es que mira aquí lo mismo aquí tenemos una primera toma de beneficios ¿Vale? Y luego tenemos otra ¿Vale? En este punto de aquí ¿Vale? y lo mismo aquí lo mismo aquí ¿Vale? O sea son esos puntos que nos estarán marcando de de beneficios tan grandes que tenemos que tenerlos en cuenta porque llegaremos a finales de ciclo ¿Vale? Bueno vamos a ver el el de largo plazo un poco que nos cuenta aquí también le podemos aplicar una media esualizarlo un poquito ¿Vale? Y quizás lo vemos un poquito más claro y aquí lo mismo exactamente lo mismo que comentábamos con el con el MVRV sí que los máximos han sido un poco descendentes por esa toma de beneficios o por ese incremento de precio que cada vez es menor pero si si cogemos una referencia para la próxima vez pues decimos vale a partir de este punto estaré vigilando fíjate donde estamos fíjate donde estamos estamos en la en la parte inicial o como mínimo los usuarios de largo plazo nos están demostrando que tienen mucha convicción en no vender y que les queda un movimiento aún muy grande al alza si si miramos donde se ha tomado este beneficio fíjate donde es en el máximo máximo o muy muy alto entonces pues estaremos vigilando esta esta zona que puede ser un poquito más baja y que el máximo nos lo marque aquí bueno pues aquí nos marcamos una zona espera que lo pongo una zona amarilla donde a partir de aquí pues tenemos que empezar a vigilar también a reducir riesgo que digo yo poco a poco reducimos cantidades vamos recogiendo beneficio despacito a medida que subimos y ya está sube el precio baja mi confianza pero estaremos mirando qué es lo que nos dice Signals qué es lo que nos dice el MVRV qué están haciendo los usuarios de largo plazo qué están haciendo los de corto plazo y nos montaremos nuestra nuestra historia o normalmente digo como un puzzle ¿vale? es decir pues miro que todas las piezas mira es que aquí esto aquí lo otro es momento de empezar a reducir el riesgo y a tomar un poco de beneficios en el mercado pero son los condicionantes se cumplen check 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 eso es eso es bien pues tenemos también la ganancia pérdida neta no realizada esto es muy parecido al MVRV fíjate que aquí ya hemos aplicado estas zonas amarillas y rojas pues bueno cuando empecemos vamos a ponernos en estas zonas pues habrá que habrá que empezar a vigilar sí que la zona amarilla pues es muy pronta fíjate que aquí en sí este para mirar en 2020 pues nos ponemos en 12.000 dólares que aún le quedaba mucho por subir pero es para que ya oye voy a estar atento voy a empezar a mirar porque cuando llega la roja tengo que empezar a tomar beneficios vale en el sentido arácnido esté ahí exacto ya oye que me están poniendo en 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 que tenga que entrar cada día y mirar qué es lo que están haciendo estas métricas bueno y la de largo plazo que sí que ya está un poquito más más optimizada quizás o al final es lo que los usuarios de largo plazo están haciendo que son los que tienen esa convicción fuerte en el aumento de precio que tienen la mayoría del dinero sí también bueno pues aquí ya la zona amarilla ya te empezaba a entrar en 20.000 prácticamente vale pues bueno cuando estos usuarios lleguen a la zona amarilla ya volveremos a hablar sobre ello y veremos cuáles son los puntos más idóneos pero la roja pues como decimos 30 y pico mil 40.000 vale y la zona alta de la roja pues son esos puntos de los 50 y pico mil que nos marcaban muchas métricas que sí que ya oye de aquí salte porque estamos en en un momento muy malo nada también tenemos el ratio de ganancia pérdida realizada vale aquí es un poco parecido al SOPIE vale pero aquí lo que medimos es cuántas veces se está ganando es decir qué proporción de ganancias hay respecto a las pérdidas vale es decir si estamos pues en 10 quiere decir que se están tomando 10 veces más ganancias que pérdidas vale en proporción entonces pues esto también nos indica cuando oye el mercado puede estar sobrecalentado porque las ganancias que se toman son muy grandes vale aquí también le aplicamos una media de 90 vale si lo limpiamos un poquito y ya vemos estas zonas interesantes donde nos tenemos que estar saliendo del mercado vale vamos a poner el cuadradito vale y a partir de 10 oye ten cuidado que ya nos está marcando demasiadas métricas nos están marcando que es momento de salirse vale entonces pues ya tenemos otra métrica más con una referencia vale para ir contrastando pues estos valores y es que si os fijáis este tipo de métricas es que nos dan unas entradas y unas salidas vale es más o menos lo que hemos las métricas que hemos cogido pues para crear sign-ups vale que nos digan oye pues mira este punto es para entrar y este punto para salir vale pues este tipo de métricas son son ideales y que es lo que vemos pues mirar todo lo que nos queda de error nos queda vale la fiesta entonces estamos en 30 y bueno hoy estamos otra vez casi en 37 pues imagínate el aumento de precio en lo que podemos llegar a subir seguramente o personalmente creo que este ciclo creo que vamos a pasar los los 100.000 y bastante bastante más no no sé decir una cifra exacta pero 120 algo así yo tengo un cálculo entre eso 98 a 118 lo cual me da eso 120.000 pero claro a ver qué cosas aceleran esto porque claro el nivel de adopción institucional sobre todo que es el que al final mueve de verdad la chicha porque nosotros somos unos pringados y eso no lo movemos nosotros era es brutal entonces claro cómo va a afectar ese múltiplo nuevo que hay ahí de institucional significa confianza significa ricos por eso bitcoin tiene ocho decimales tenemos que empezar a hablar en satosis dentro de poco entonces claro ahí es ahí es donde yo para mí ese punto sería el mínimo de la subida creo que será a partir de ya veremos lo que hace pero sí lo bueno es que tendremos este tipo de métricas para ver en qué momento nos encontramos realmente vemos aquí todo el recorrido que nos queda nos queda al alza pues una vez estemos inmersos en esos valores o esos precios estaremos mirando pues todas estas métricas pero sí 120 yo creo que sería un objetivo bastante bastante razonable viendo lo que pasó el ciclo anterior ¿vale? viendo lo que nos hemos o lo que ha subido el precio desde mínimos ¿vale? históricamente pues un poco coger esas referencias y extrapolar ¿vale? si aquí el mínimo en 2015 2019 perdón fueron los 3000 algo así 3000 y poco y llegamos a 60.000 70.000 pues ahí vemos ese múltiplo de 20 algo así pues no sería descabellado que como mínimo esta vez desde los 15.800 que hicimos podamos llegar a hacer un por 8 ¿vale? que serían pues o por 7 8 serían esos 120 creo y bueno y si son 10 pues mejor porque serán 150 no le vamos a decir que no no lo importante al final como siempre decimos para ser jugadores tienes que tener una zapatilla de deporte si vas a jugar al fútbol y un balón pues aquí para ser jugadores tienes que tener aparte de conocimiento una herramienta si tienes herramientas podrás jugar y si no tienes herramientas pues lo que vas a hacer va a ser apostar que es diferente es muy distinto te la van a meter vas a hacer desde A donde no empieza con la vaselina eso es lo que hay pero bueno aquí tenemos otra métrica más ¿vale? que también tiene mucho sentido cómo está creada ¿vale? no vamos a entrar en detalles porque si no no acabaríamos nunca al final lo que miramos es las ganancias respecto al valor total de la red es decir cuántas ganancias se toman en esa proporción ¿vale? y bueno también vemos que pues con los años va a ir incluyendo ¿vale? un poquito pero sí que tenemos una referencia bastante buena entonces esta sí que si mira voy a aplicar una media para mirarlo un poquito más sin tanto ruido ¿vale? y si vemos esta línea de tendencia es bastante bastante buena o sea creo que es una de las métricas que voy a estar mirando con bastante con bastante seguimiento para ver cuando llegamos a esa línea de tendencia y qué es lo que está pasando ¿vale? aún vemos que tenemos mucho recorrido ¿vale? sí, sí pero sí que estaré vigiando y si no pues si conseguimos pasar pues lo que tenemos que mirar es el máximo anterior ¿vale? ya vemos que no no ha llegado nunca al máximo anterior pero de conseguir ir por encima de esta línea de tendencia pues el siguiente objetivo sería este y si vemos una reversión pues en esta cajita de aquí en este espacio entre la línea de tendencia y el máximo pues sería un punto a tener en cuenta sobre todo si vemos un rechazo en esta métrica y nada este sería un poco el objetivo también de esta métrica ir a buscar esa línea de tendencia y es que estamos aún en fases bastante tempranas ¿vale? nos queda nos queda bastante bastante recorrido estamos en pañales sí 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 o sea que al final lo que digo yo es ahora el momento de tener conocimiento de estas cosas de tener todas estas herramientas para que cuando llegue el techo las tengas estés ahí y sepas utilizarla porque si no te has jodido sí porque si no te va a venir un retroceso del 30% y vas a decir bueno ¿y ahora qué hago? aprovecharlo que estando más pasta se gana sí sí a mí me encantan los retrocesos bueno vamos a ver otra que a simple vista la miras sin sin ninguna media y bueno sí que puedes ya se pueden detectar pues cuando hay estos este esta ganancia grande de los usuarios de largo plazo pero no se ve tan claro vemos este este aumento ¿vale? en comparación a esta parte ¿vale? aquí también vemos este aumento pero vamos a ponerle una media porque lo vais a ver clarísimamente ¿vale? vamos con una media de 90 para ver lo que ha sido todo este proceso quitamos esto y es donde viene la magia ¿vale? aquí ya vemos que pues las zonas son son clarísimas donde tenemos estas zonas donde los usuarios de largo plazo están gastando sus bitcoins con ganancias muy grandes ¿vale? y es que nos lo ha marcado en bueno aquí sería más esta zona aquí esta zona bueno aproximadamente que son un poquito más anchos pero vemos estas zonas es decir vemos primero este aumento considerable de de los usuarios de largo plazo gastando sus bitcoins ¿vale? con una ganancia grande ¿vale? y pues justo cuando llegamos a estas reversiones donde o nos ponemos lateral o empezamos a bajar ¿vale? es donde si no te ha salido en en 40 incluso aquí te da mejores resultados cuando empieza a bajar pero tenemos este punto de de referencia de decir es que esto se está disparando ¿vale? que buscaré buscaré cuando se dispara buscaré un movimiento si no si no es que revierte de golpe ¿vale? pues buscar esta esta este momento donde cambia la tendencia porque si os fijáis si que en este movimiento de 2017 como tuvimos retrocesos muy muy grandes si que tuvimos algunos retrocesos por aquí ¿vale? pero en general la tendencia fue bastante fuerte al alza ¿vale? en este último muy fuerte al alza en este también muy fuerte al alza pues estaremos buscando precisamente este movimiento fuerte al alza ¿vale? aunque aunque supere el mínimo anterior lo que esperaremos es un poco lo que dibujamos en en esta parte de aquí ¿vale? buscaremos ese movimiento lateral o una reversión fuerte del precio ¿vale? y ahí es donde tomaremos pues esas esas ganancias importantes ya también veremos que el sign-up nos está marcando la zona miraremos el MVRV todo lo que hemos comentado hasta ahora pues lo estaremos montando ese puzzle que que comentaba que comentaba antes ese 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 es el bueno pues bueno vamos a ver otro que vamos a darles vamos a rematarles con el último ¿qué ves? aquí vemos el el de las ondas de o sea la rentabilidad que tiene el suministro inactivo ¿vale? aquí miramos y decimos va voy a mirar las ganancias que la gente que está ganando más del 100% o sea quien quien multiplica su dinero como mínimo ya sabe y aquí ya no es solo 100 o sea es a partir de 100 hasta más del 1000% bueno pues simplemente tenemos que decir a partir de 80 78 80 hay mal asunto ya se están tomando vuela vuela beneficios muy grandes y donde es que muchas veces una de las grandes preguntas en el trading es ¿cuándo empieza la distribución? que muchas veces no se nota no se ve a no ser que vayas al interior de las velas a ver cosas bueno pues aquí se ve clarísimamente cuando empieza la distribución exacto aquí tenemos pues todas las zonas marcaditas con los puntos sí que el primer el primer ciclo pues como como todo el mundo venía de cero pues aquí tienes picos ya muy grandes ¿vale? el primer ciclo no nos podemos fijar mucho porque realmente todo el mundo venía de un precio de cero o sea no cotizaba bitcoin entonces pues claro a la mínima que subía pues todo el mundo tenía rentabilidades gigantes ¿vale? pero estos ciclos que sí que ya son más más reales o sea ya había cotización la gente compraba y vendía bitcoin fijaros que aquí incluso hay una hay una toma de beneficios muy grande en la de junio del 17 en 2000 y pico ahí ya empezamos a ver esta esta rentabilidad muy grande aquí también nos lo vuelve a marcar ¿vale? aquí toda esta zona nos marca la la distribución ¿vale? a partir de más o menos los 40.000 y aquí podemos aplicar lo mismo que decíamos del MVRV ¿vale? si vemos que aquí tenemos máximos más altos ¿vale? estamos teniendo máximos más altos y esto vemos que cae ¿qué quiere decir? claro que aquí se está tomando beneficios ¿vale? aquí un poco podemos decir lo mismo si vemos este aumento ¿vale? y aquí en estos mínimos ya vemos que esto empieza a caer aunque luego tenemos un movimiento fuerte porque ha aumentado tanto que otra vez vuelve a subir pero en toda esta parte de aquí realmente se están tomando beneficios ¿vale? y está claro otra vez si volvemos a subir de esa zona es el momento de salirse del mercado y bueno es así un poco de simple pero sí que se necesitan estas herramientas y un poco conocimientos para verlo así de simple digamos así de claro así de transparente sí señor pues genial la verdad es que es una muy buena lección sobre cómo detrás de estos techos así que genial lo iremos a aplicar a ver si llega a mucha gente les pondría algún título que luego a algunos se molesta textos de vas a flipar y cosas así pero a ver es que nuestra misión es que llegue a cuanta más gente mejor cuanta más gente de la calle tenga bitcoin y tenga estos conocimientos más podrá luchar no solamente para ganar algo de dinerito sino contra las monedas que nos van a meter después dobladas sí es verdad es una parte importante es verdad es verdad estar ahí preparando mucho demasiado en fin pues muchísimas gracias a veréis la verdad es que cada vez que cada vez que llegamos a un punto de estos es súper esclarecedor porque muchas veces yo me voy limitando a lo que me vais enseñando y luego lo voy cogiendo un poquito me lo voy poniendo en mi apartado de favoritos ahí en outcharts y es una puta pasada como puedes ir y simplificar tanto las cosas hasta límites insospechados sí la verdad que a mí pues bueno me ha costado bastante pues algunas de estas métricas incluso no están en otros lados o sea las hemos tenido que crear de nuevo también pensando oye cómo puedo ver esto mejor bueno intentamos ahorrar ese tiempo a la gente y que pues bueno el aprendizaje sea mucho más rápido y puedan llegar a utilizar todo esto ya porque si no otra vez te vas a a comer un retroceso del 80% y con estas herramientas es que es es difícil que dices no es que he vendido en 40 y ha llegado a 57 o o he vendido en 50 y llegó a 70 pero si la has comprado a 3.000 o a 4.000 o sea piensa piensa en 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 qué inviertes tú que te dé en ese crecimiento es decir tú te vas a yo qué sé Merca Barna o Merca Madrid y compras naranjas y lo multiplicas por 10 no y aparte tienes que pagar un montón de cosas de impuestos de tu negocio o sea del local de no sé qué tú inviertes en el SP y sacas esa rentabilidad no tampoco pero es que no es solo eso porque aquí la gente dice es que esto es solo para Bitcoin perdónenme ustedes pero es que este es el que domina el mercado y mientras esto sea así en un porcentaje por encima del 33% vale estas métricas van a a afectar al resto de altcoins porque cuando Bitcoin se va al carajo ya lloráis porque estáis en el punto de confianza súper alto estáis hinchados de altcoins ya se empiezan a fulminar a liquidar y hay gente que todavía no claro hasta que recupere ese dinero ni se sale o sea que y no es simplemente eso es que realmente tú tú tienes que detectar un poco cuándo cuándo entrar sobre todo en Bitcoin o sea cuándo posicionarte porque va a ser un poco la que va a marcar el suelo del mercado y luego si vamos ya solo mirando el gráfico de Ethereum Bitcoin y todo lo que puedas encontrar aquí en Node.charts es que prácticamente no necesitas nada más porque vas a detectar el suelo de mercado de Bitcoin ¿vale? y vas a saber en qué momento si miras el par Ethereum Bitcoin pues cuando tienes que entrar con las altcoins ¿vale? y yo normalmente el ciclo bueno de de invertir es comprar en Bitcoin aunque yo compro otras altcoins cuando es su momento también evidentemente pero más lo veo como como intentar rascarle un poquito más al mercado es un juego y luego hay un momento que Bitcoin empieza a formar un techo y es cuando las altcoins suben fuerte ¿vale? simplemente tenéis que detectar ese punto de cuándo cambiar de Bitcoin a ciertas altcoins o con el par Ethereum Bitcoin pues podréis detectar un poco más cuando quizás empezar a comprar altcoins y que tengan esa revalorización más grande que Bitcoin pero es que solo con Bitcoin las rentabilidades que se pueden conseguir son muy buenas y mucha gente se comerá altcoins que nunca van a llegar a hacer ni un máximo como el anterior y vas a perder mucho dinero es que ahora mismo me están diciendo ¿por qué no entramos ya a altcoins sin cartera porque no es el momento? si es para ti la quieres para muy largo plazo haz lo que quieras pero yo creo que cuando venga el siguiente gran retroceso de Bitcoin quizás ahí sí sea el punto en el que empiece a venga vamos a coleccionar y una parte muy pequeña de la cartera la gente es que como lo lleva el mundo al revés llevan el 90% en altcoins y el 10% en Bitcoin luego vienen las hostias sí pero por eso por eso quieren quieren mirar altcoins altcoins porque claro me quiero hacer rico mañana uno de los problemas que hay es que la gente piensa que con una altcoin se va a poder hacer rico como se hizo gente rica en su momento con Bitcoin y por eso dicen no es que Bitcoin ya está muy desarrollado y yo he visto en el Twitter que un tío ha puesto que un tío se ha hecho rico con una altcoin porque ¿cómo no sabes que esa gente estaba en una venta privada o ves a saber cómo cómo lo han hecho o qué información tenía para hacer eso o sea Messi y Cristianos creo que ya lo dijimos la otra vez hay uno o dos en el planeta o sea yo cogería herramientas que sé que son fiables ¿vale? y que históricamente te están dando los puntos donde entrar y salir que creerme hacer rico con una altcoin porque lo que están haciendo es jugar a la lotería o sea no están cogiendo datos verídicos que te está dando una una blockchain y que estás viendo lo que están haciendo los usuarios no no es simplemente jugar a un número de la lotería porque con apostadores es que no sí sí porque cuántas altcoins hay si nos ponemos en market cap cuando yo empecé en las en las en las en las cripto o la primera vez que yo había había en ciento y pico me parece eran cuatro mierdas ciento y pico yo mira cuando pasó eso de mil yo dije esto se ha desmadrado ahora vas y ves no sé si hay treinta y pico mil o no es que no lo sé el jugador porque los días que me fijé en ese detalle me daba veintitantos mil pero por curiosidad no te lo vas a creer uno coma ocho millones pues imagínate estás jugando a un número más grande que la lotería que la lotería más grande que la lotería porque la lotería es hasta cien mil noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve si tienes que acertar una ahí porque la has leído en un tuit que alguien no sé qué si si existe en una de Timos hoy en día que bueno otro día si quieres ya la hablaremos de monedas que no te puede salir y que es imposible que los honeypot y no sé qué o sea bueno cada uno que haga lo que quiera con su dinero pero yo prefiero ganar un 10x que un bitcoin y haciendo en base a información verídica mis operaciones que no me han chivado y me voy a ser rico con esto eso es genial Alex pues muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias por las explicaciones por la clase por enseñarnos a detectar los techos de mercado que esto es genial esto es la polla lo que pienso desde minuto uno que lo conocí así que lo tenéis todos ahí el que quiera por aquí debajo tenéis links vais lo veis y el que de verdad esté interesado en formarse va a poder formarse gratis o decir bueno pago la formación y no pago el año de datos un año entero de datos está regalado está tirado por menos de lo que te estás gastando yo que sé en qué no sé en las altcoins bueno es que en las altcoins madre mía vaya en fin por menos de lo que vas a perder en altcoins seguro seguro así que bueno en fin daremos otra vuelta ¿no? más adelante cuando quieras encantado de venir aquí y charlar un rato cuando organizamos un webinar para gente nueva y que conozca la herramienta que creo que es algo que tenemos que hacer tenemos que expandirlo para que la gente lo conozca porque es tremendo es brutal así que lo dicho chicos lo que digo siempre invertir con mucha cautela guardar liquidez que vienen oportunidades esos retrocesos de los que vamos a alimentarnos y que la paciencia os acompañe chao 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 chao